La historia del rey Tritón En la novela original, escrita por Hans Christian Andersen, se menciona que la siranita vive junto a su padre, el rey del mar, en un increíble palacio submarino. También se menciona que el rey era viudo, y que quien cuidaba de su hogar era su sabia y anciana madre, la abuela de la siranita. Y más allá de esa mención, el rey solo vuelve a aparecer hasta cerca del final del libro, en donde sale a la superficie junto a su madre y a sus hijas para pedirle a la siranita que regrese al mar junto a ellos. Pero ya era demasiado tarde. Para la película animada de Disney, estrenada en 1989, decidieron nombrarlo Tritón, al igual que el rey del mar en la mitología griega, hijo del dios Poseidón y la diosa Anfítrite. En la mitología, Tritón vivía en un palacio dorado junto a sus padres en donde gobernaba las profundidades del océano. Era representado como un hombre en la mitad superior de su cuerpo, pero con una mitad inferior de pez, algunas veces plasmado con una o dos colas, e incluso con patas parecidas a las de un caballo. Ahora hablemos de su historia en la animación. Lo primero que tenemos que saber, es que en una de las escenas eliminadas de la película original, se mencionaba que Úrsula y el rey Tritón eran hermanos. Y aunque esta escena quedó fuera del corte final, varios medios retomaron esta idea, incluyendo el recién estrenado live action, volviendo este hecho algo prácticamente canónico. En el musical de Broadway, en la canción de Úrsula, I Want the Good Times Back, se menciona que tanto Tritón como Úrsula son hijos del dios de los mares, Poseidón, esto al igual que el Tritón mitológico. También se menciona que Úrsula es la hermana mayor, y que su padre le dio a cada uno un objeto mágico, para que gobernaran en conjunto el océano. A Úrsula le entregó una caracola, la cual puso en un collar, y a Tritón un tridente mágico. Sin embargo, tras la muerte de su padre, Úrsula no respetó su voluntad, y decidió que gobernaría el océano por sí sola, intentando apoderarse del tridente de su hermano. Posteriormente, la canción sería sustituida por otra llamada Daddy's Little Angel, donde se agregaría el hecho de que Úrsula era la menor de siete hermanas, las cuales murieron en misteriosos accidentes, dando a entender que ella mató a sus propias hermanas mayores para heredar el trono. Pero desgraciadamente para ella, su padre tendría un hijo varón quien sería nombrado heredero. Por supuesto, estamos hablando de Tritón. Por otro lado, en la serie animada de La Sirenita, descubrimos que cuando era un niño, Tritón era pelirrojo y muy travieso, y todos le decían red o rojo. En su juventud conoció una hermosa sirena llamada Athena o Atenea. Se hicieron mejores amigos, se enamoraron, se casaron, y pronto Tritón y Athena ascendieron al trono de Atlántica, convirtiéndose en gobernantes sabios y muy queridos por el pueblo. El matrimonio tuvo siete hermosas hijas, y el rey las nombró Afina, Alana, Adela, Acuata, Arista, Andrina y Ariel, a quienes por cierto ya les dedicamos un video completo de la enciclopedia del bien. En el libro Pobres almas en desgracia, escrito por Serena Valentino, se explica que Úrsula y Tritón crecieron distanciados. De hecho, plantea un origen diferente para la villana, quien de acuerdo con el libro, creció en el mundo humano, hasta que se desarrollaron sus poderes y fue expulsada. En ese momento, Tritón se manifestó ante ella y la invitó a vivir con él en su palacio, pero al notar su apariencia de pulpo, comenzó a discriminarla. De hecho, el libro muestra a Tritón más como un villano asqueado con la apariencia de Úrsula. El libro también revela que la única persona en todo el reino quien trataba como igual y con amabilidad a Úrsula era la propia reina Athena. Quien intercedía por ella para que Tritón no la expulsara. El rey Tritón amaba a su esposa con todo su corazón. Ella era todo su mundo. Era una bendición criar a sus siete hijas junto a ella. Llenaban el palacio de luz con su sonrisa y todo el reino con su melodiosa voz al cantar. Juntos instruían a las siete pequeñas para que fueran grandes y sabias princesas. Les enseñaban historia, jugaban con ellas y la reina les enseñaba a tocar instrumentos y a cantar, porque la música era lo más importante para ella. Celebraron en grande su aniversario de bodas, reuniendo a la familia y amigos en una pequeña bahía en donde jugaron y cantaron. Y el rey le obsequió a la reina una hermosa caja musical mágica que interpretaba su canción especial, la canción que sonaba cuando se conocieron. A ella le encantó. Pero los piratas aparecieron en búsqueda de los tesoros de las sirenas. Tritón, quien estaba jugando con sus hijas, ordenó a todos que escaparan, abrazó a las pequeñas y se sumergió rápidamente para ponerlas a salvo. A Tina, su hija mayor, estaba sentada junto a su madre y se quedó atorada en las rocas, por lo que la reina se quedó para liberarla. Pero una vez que su hija estaba a salvo, notó que había olvidado la caja de música que le regaló Tritón e intentó volver por ella. Pero los piratas fueron tras ella, sin notar que estaban demasiado cerca de las rocas, impactando su barco y matando a la reina. Después de esta tragedia, el rey Tritón, sus hijas y todo el reino lloraron la pérdida de la reina. Pero Tritón simplemente no pudo seguir adelante. Culpó a la música y a la caja musical por la muerte de su esposa, así que lanzó la caja muy lejos y se perdió en las profundidades. Cualquier melodía traía a su memoria el recuerdo de su amada y eso era demasiado doloroso, así que prohibió toda la música en el reino. Pero no solo eso, también se distanció de sus hijas, contratando a una institutriz llamada Marina del Rey para que cuidara de ellas y las instruyera. Además de la música, el rey culpó a los ambiciosos humanos por la pérdida de su esposa. Los odiaba. Ellos eran todo lo malo que existía en el mundo. Eran un peligro para su familia y su pueblo como para todos los seres marinos, al grado que el rey prefería que los humanos se ahogaran en el mar. Mientras tanto, Úrsula comenzó a apoderarse del alma de muchas sirenas y tritones, a quienes iba engañando para que hicieran tratos con ella, ganándose la fama de la bruja del mar. También de acuerdo con la serie animada, Úrsula intentó recrear el poder del tridente para usar su magia para el mal, pero Tritón se dio cuenta de esto y ya que la reina Athena ya no podía intervenir por Úrsula, el rey se enfrentó a su hermana mayor y la exilió del reino para siempre. Aquí toman lugar los eventos de La Sirenita 3, los comienzos de Ariel del 2008. En ella, Ariel se enfrenta a las estrictas reglas de su padre y de su ambiciosa y malvada institutriz Marina del Rey, pidiéndole que vuelva a convivir con ella y sus hermanas como en el pasado y recordándole lo importante que era la música para su madre y que ella no hubiera querido que el rey no se sumergiera en la tristeza, regresándole la caja musical de su madre, la cual había encontrado Sebastián. Así que al final, el rey Tritón ordina el arresto de Marina del Rey y regresa la música al palacio nombrando a su consejero Sebastián, compositor de la corte. En esta enciclopedia haremos algo diferente, y es que iremos mencionando a los actores que interpretaron al personaje durante todo el video. El Rey Tritón fue interpretado originalmente por Kenneth Mars, dio voz a un montón de personajes animados y repetiría el papel del Rey Tritón en La Sirenita 2 y en la serie animada. También recordemos que se ganó el cariño de muchos interpretando al personaje de Otto en la serie de Malcolm el de enmedio. Tristemente falleció en el año 2011. Cronológicamente, el Rey Tritón volvió a aparecer como un personaje recurrente en la serie animada de La Sirenita, en donde volvió a enfrentarse a Úrsula para proteger a su pueblo, derrotándola en un duelo mágico. Después toman lugar los eventos de la primera película de La Sirenita, estrenada en 1989. Después de reinstaurar la música en el reino, las siete princesas fueron instruidas en la música y el canto por Sebastián, y todo comienza en la presentación musical de Ariel, su hija menor, la más parecida a su madre. Este evento era muy importante para el Rey, ya que la música era el recuerdo vivo de su esposa, y la propia Ariel se había enfrentado a él en el pasado para que regresara la música. Sin embargo, su hija no se presentó al evento. Esto lo puso furioso, y le ordenó a Sebastián que la siguiera de cerca. Tritón pronto se entera del rumor de que Ariel estaba enamorada, y que por eso no se presentaba ni a los ensayos. La verdad es que el Rey se sintió feliz de que su hija encontrara el amor en algún joven Tritón del reino. Pero esto cambió cuando Sebastián le contó que Ariel se había enamorado de un humano a quien había salvado de un naufragio. Encontró la guarida en la que Ariel escondía su colección de objetos de la superficie, y se enfureció al descubrir su obsesión por los humanos y su amor por ese príncipe. El Rey temía perder a su hija a manos de los humanos tal y como perdió a su amada esposa, así que lleno de cólera destruyó todos los objetos incluyendo la estatua del príncipe, y le prohibió a su hija acercarse a la superficie. El Rey había sido muy estricto, y se arrepintió de haber sido tan duro casi al instante, pero se repetía que hacía eso por el bien de su hija, para mantenerla a salvo. Pero esto provocó todo lo contrario, Ariel buscó la ayuda de Úrsula, quien la manipuló para derrotar al Rey Tritón, convenciéndola de firmar un contrato mágico y rompible, convirtiéndola en humana, con la condición de que lograra que el príncipe le diera un beso de amor verdadero antes de que se metiera el sol el tercer día. Al notar la ausencia de su hija, Tritón ordenó a todos los seres del océano que la buscaran, y cuando se enteró de lo ocurrido, ya era muy tarde. Úrsula se había encargado de que el contrato mágico no se concretara, convirtiendo a Ariel nuevamente en una sirena y apoderándose de ella. Tritón entonces se enfrentó a Úrsula, pero el contrato no podía romperse ni con el poder del tridente, así que al ver a su hija en peligro, hizo un nuevo trato con la bruja, entregando su vida a cambio de la de su hija, sin importar que todo el océano peligraría en su ausencia. Úrsula convirtió al rey en uno de los gusanos de su jardín de almas, y se apoderó del tridente y la corona, ganando poder sobre todo el océano. Afortunadamente, Ariel y el príncipe Eric se enfrentaron a ella, y la derrotaron clavando la punta de un barco en su estómago. Regresando al rey a la normalidad y a todas las víctimas de Úrsula, al ver que un humano luchó valientemente por Ariel y para salvar el océano, el rey Tritón finalmente perdonó a los humanos, y decidió dejar que su hija siguiera su propio camino. Se disculpó con ella y la convirtió en humana con sus poderes para que siguiera sus sueños. El rey la extrañaría muchísimo, pero tenía que dejarla ir. Tiempo más tarde, el rey y sus hijas fueron a presenciar la boda de Ariel y del príncipe Eric, y mantuvieron una relación cercana con la superficie hasta el nacimiento de su nieta, la princesa Melody. El rey Tritón en el doblaje latino sería interpretado maravillosamente por el actor Guillermo Romano, quien también le daría voz en la serie animada y en la secuela. Para el doblaje de España, el gran actor y locutor Claudio Gutiérrez interpretaría al rey Tritón, y también le daría voz en todas sus apariciones. Ariel, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? Podría haberte visto uno de esos bárbaros, uno de esos humanos. Aquí toman lugar los eventos de La Sirenita 2, película estrenada en el año 2000. Ariel y Eric llevan a su hija en un barco para presentarla oficialmente ante su abuelo, el rey Tritón y los ciudadanos de Atlántica. El nacimiento de su nieta llenó de felicidad al rey y le obsequió un medallón de oro con su nombre grabado, el cual al abrirse mostraba la imagen del Palacio de Atlántica, para que recordara que parte de su corazón siempre pertenecería a las aguas. Pero Morgana, la hermana de Úrsula, irrumpió en la fiesta y tomó a la bebé con uno de sus tentáculos, amenazando con dársela de comer a Resaca, un gigantesco tiburón que la acompañaba. Morgana le pidió a Tritón el tridente a cambio de su nieta, y el rey le dijo que le daría lo que quisiera, con tal de que Melody estuviera a salvo. Pero Ariel y Eric reaccionaron rápido y rescataron a su hija, mientras que el rey convirtió a Resaca en una pequeña piraña para que no fuera una amenaza. Los guardias del rey fueron tras Morgana, pero ella escapó desvaneciéndose con un hechizo, amenazando con que nunca podrían encontrarla y que Melody jamás estaría a salvo. Tras una larga búsqueda, el rey le informó a su hija que no encontraron a Morgana, así que Ariel tomó una decisión radical. Para mantener segura a Melody, la mantendría lejos del océano, así que le ocultaría la existencia de las sirenas, Atlántica y del propio rey Tritón. Así que le regresó a su padre el medallón. El rey aceptó esto y se marchó una vez más con el corazón roto. Le ordena a Sebastián vigilar a su nieta y deja caer el medallón a las profundidades. Ariel y Eric ordenaron la construcción de un gran muro que separaría el castillo del mar, y Tritón pasó los siguientes 12 años buscando a Morgana por todo el océano sin éxito. Melody creció y se convirtió en una joven aventurera y rebelde tal y como era su madre, y disfrutaba escapar, cruzar el muro y buscar tesoros bajo el mar. El océano la llamaba, así que un día encontró en las profundidades el medallón que le regaló su abuelo y descubrió la imagen de Atlántica. Huyó sabiendo que su madre le había mentido toda su vida y se embarcó en búsqueda de respuestas, cayendo directamente en las garras de Morgana, quien la manipuló diciendo que Tritón era un ladrón que le había robado su tridente. La convirtió en sirena y la convenció de ir a recuperar el tridente de aquel ladrón. Ariel le informó a su padre y este comenzó la búsqueda de su nieta inmediatamente. Además, convirtió a Ariel nuevamente en una sirena para que ayudara a encontrarla. El momento era sumamente preocupante, pero el rey se alegró de tener nuevamente a su hija en el mar. Melody robó el tridente y se lo entregó a Morgana. Ella atrapó a Ariel, encerró a Melody en las profundidades y se apoderó del poder de todo el océano. El rey llegó tarde con sus guardias, pero no podían rivalizar contra el tridente, y Morgana hace que todos los seres del mar se inclinen ante ella, incluyendo al rey Tritón. Por fortuna, Melody se liberó y le quitó el tridente a la bruja y se lo regresó a su abuelo. Tritón furioso encerró a Morgana en un iceberg del cual nunca podría salir. Y una vez que estuvieron a salvo, el rey finalmente abrazó y conoció a su nieta. Melody disfrutaba tanto del mar que el rey le ofreció convertirla en sirena para que viviera junto con él en Atlántica. Ella debía elegir entre una vida en la superficie junto a sus padres o una vida bajo el mar con su abuelo, pero Melody le dice que tiene una mejor idea. Tiempo después Tritón le presta su tridente a su nieta para que con su magia desaparezca la muralla que dividía el reino del mar. Y por fin los mundos fueron unificados y todos vivirían en armonía. Para la tercera entrega, quien interpretó al rey Tritón sería un actor recurrente en Disney, Jim Cummings, mientras que el popular actor Jorge Lapuente lo interpretaría en el doblaje latino. A mis hijas y a todos los ciudadanos de Atlántica, determino aquí que la música volverá a sonar de una punta de mi reino a la otra. Para concluir el video mencionamos que en el remake live action de La Sirenita lo interpretaría Javier Bardem. Y esta es la historia del rey Tritón. Te invito a ver estos videos que le hemos dedicado a la franquicia de La Sirenita. Te ayudarán a entender mucho mejor la historia y pronto sacaré más. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Déjame tu opinión en los comentarios como al personaje de Disney que te gustaría ver próximamente en la enciclopedia del bien. Yo soy Chris Stonehead, esto es la enciclopedia del bien de CinemaClub, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Gracias. Gracias.